la barranca de aquel lado Gracias por ver el video 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 Y mi mujer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y sigue revolcándose No me tardé mucho el pasto por no ver una serpiente por una vibora Mi hija sigue revolcándose en la arena ¿Qué buscas hija? ¿Ya lo encontraste? No ¿Lo puedes tocar? Sí ¿Está fría? ¿Está caliente? No está tan fría No está tan fría No está fría No está fría No está fría No está fría Uh oh. It says, where you go fair. That's where you go fair. Uh huh. This is where you go fair. That's where you go fair. ¿Herdia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Ok ¿Está por regresarse a ellos? Si, estamos casi para allá Si van a entrar ¿Estamos те, mi amor? No estoy just Huerta Me emociono No estoy solo Gracias por ver el video.